Hola chicas bienvenidas a mi canal, les saluda Lure. El día de hoy les estaré mostrando lo que son las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día de hoy que es 18 de julio y se van a terminar hasta el día 24 de julio. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. La primera oferta está súper bien que es en estos productos para el cabello de purecero. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 10. Están calificando estas mascarillas para el cabello que tienen un precio de 5.99. También encuentran shampoo, acondicionadores, entre otros productos que tienen un precio de 7.59. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para productos del cabello recuerden que lo pueden incluir para que les queden más económicos. La siguiente oferta es en estos productos de Cosmedia. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5. Uno de los productos más económicos es este ácido y hialurónico que tiene un precio de 10.99 hasta 23.99 y también está lo que es este retinol. Este tiene un precio de 17.99. La siguiente oferta es en estos productos para el acné que son los de Oxy. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir un extra box de 5. Están calificando estos dos productos que tienen un precio de 7.59. Aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir para que les queden un poquito más económicos. La siguiente oferta es en estos otros productos que son del cuidado facial. Estos están dentro de dos ofertas. Una de las ofertas dice gasta 30 y vas a recibir un extra box de 10 o si gastas la cantidad de 45 dólares vas a recibir un extra box de 15. Estos pues el precio está elevado. Uno de los más económicos es el de abajo que tiene un precio de 22 dólares y el de arriba tiene un precio de 45 dólares. La siguiente oferta es en los productos de Marc Anthony. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5. Están calificando este que es el de la parte de arriba tiene un precio de 9.79 y uno de los más económicos que está calificando es esta mascarilla para el cabello. Esta de aquí tiene un precio de 3.89 cada uno. Para ellos pues lamentablemente por el momento no tenemos cupones pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja lo pueden incluir para que les queden más económicos. Otra oferta buena que tenemos en CVS también es en estos productos de Husk. Esta oferta nos dice compra dos y vas a estar recibiendo un extra box de dos. Nos dice que están calificando shampoo y acondicionadores. Aquí estos compras la cantidad de dos y vas a estar recibiendo un extra box de dos. Para ellos tenemos reembolsos en la aplicación de Ibotta. Esos reembolsos están buenos y haciendo esos reembolsos estos productos nos quedan más económicos y si tienen cupón de la máquina roja pues lo pueden incluir para que les queden más económicos. Ahorita les voy a estar mostrando lo que son los reembolsos que tenemos en la aplicación de Ibotta para que traten de hacerlo si ustedes compran estos productos. Aquí estoy dentro de lo que es mi aplicación de Ibotta. Les voy a estar mostrando lo que son los reembolsos. Tienen aquí este reembolso que es para estos desodorantes de BAN. Esos también están dentro de las ofertas no anunciadas para si también los compran traten de checar. Y aquí están los reembolsos para estos productos que son de Husk. Los reembolsos están buenos. Tenemos aquí este reembolso que es de 1.50. Este es el reembolso de 2. Otro reembolso de 1.50. Reembolso de 50 centavos, 1.50 centavos, 1.50, 1.50, 1.50. Entonces están buenos los reembolsos para si ustedes los compren traten de checar ya que les van a estar quedando más económicos. Están a 2 por 8 dólares, regresan 2, quedan por 6 dólares. Pero si el reembolso de 1.50 califica, les quedan por 3 o a 1.50 cada uno que está súper bien. La siguiente oferta no anunciada es en los productos de la marca de CVS que es Total Home. Esta oferta nos dice en esta ocasión gasta la cantidad de 15 y vas a recibir un extra box de 5. Aquí están calificando muchos productos. Entre ellos están estos paquetes de bolsas. Estos tienen un precio de 3.69. También encuentran bolsas que son para la basura, entre otros productos. Aquí también si tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir. La siguiente oferta no anunciada es nuevamente en el papel toalla de babo. Es el paquete que trae la cantidad de 6 rollos. Estos están en especial a 8.99 cada uno. Aparte de eso, compra 2 y vas a recibir un extra box de 3. Aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir para que les queden más económicos. También tenemos aquí estos paquetes que son de papel toalla de Scott y también están calificando selectos paquetes de cotonel y también selectos paquetes de papel higiénico de Scott. Van a estar dentro de lo que es la oferta de gasta la cantidad de 30 y vas a estar recibiendo un extra box de 10. Esos productos van a estar marcados con un precio de 3.89 cada uno. Y la oferta que tenemos nuevamente es en este desinfectante. Este de aquí tiene un precio en especial de 9.99. Compra uno y vas a recibir un extra box de 9. Al final nos queda por 99 centavos. Si ustedes tienen cupones para este producto les puede quedar completamente gratis, entonces muchísima suerte. Ya van como dos o tres semanas que nos están poniendo este producto de esta manera en oferta. La siguiente oferta es en estos otros productos para afeitar. Esta oferta nos dice compra 2 y vas a recibir un extra box de 3. Uno de los más económicos es el que tiene un precio de 4.29 cada uno. La siguiente oferta no anunciada es en selectos productos para afeitar también. Esta oferta nos dice gasta 12 y vas a recibir un extra box de 4. Estos son depiladores. Están calificando estos que son de Sally Hansen. El más económico tiene un precio de 7.79 y tenemos aquí este otro que tiene un precio de 7.99. La siguiente oferta es en estos otros productos que son para cortar lo que es el cabello. Encuentran también este otro que es para quitar como el vello de la nariz. Este de aquí nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 5. Uno de los más económicos es el que es para la nariz que tiene un precio de 19.99 pero también encuentran maquinitas para cortar el cabello que están pues económicas. Está esta de Conir que tiene un precio de 29.99. Tienen también este otro que es jabón para las manos. Compra uno y vas a recibir un extra box de dos. El que está calificando tiene un precio de 4.99. Este desodorante que es de Van. Este también está en especial. Compra dos y vas a recibir un extra box de 5. Tienen un precio regular de 6.79. Si ustedes tienen cupones los pueden incluir y también les estuve mostrando en el corto anterior que les mostré los reembolsos de Ibota. Para él tenemos un reembolso que es de un dólar. También están en especial estos cepillos dentales que son de Oralbi. Son para niños. Son los que traen batería. Compra uno y vas a recibir un extra box de tres. Estos tienen un precio de 7.59 cada uno. Están estos otros productos que también son para afeitar. Compra dos y vas a recibir un extra box de cinco. Estos tienen un precio regular de 9.99. Creo que para ellos teníamos cupones manufactureros pero también si tienen cupón de la máquina roja lo pueden incluir. Están también aquí estos otros productos que son fórmula para bebés. También están algunas papillas. Gasta la cantidad de 40 y vas a recibir un extra box de 10. Y pues estas son algunas de las mejores ofertas no anunciadas que vamos a tener durante esta semana en la farmacia de CVS. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. Hasta luego.